De Guanajuato, es la Candy, a la Cima Record, MN Producciones Regresa de nuevo otra vez aquí en el juego Yo soy esa Candy siempre escupiendo fuego Los pies en el suelo bien firmes como el concreto Mi padre me dijo que a la mierda se ve el ego Regresa de nuevo otra vez aquí en el juego Yo soy esa Candy siempre escupiendo fuego Los pies en el suelo bien firmes como el concreto Mi padre me dijo que a la mierda se ve el ego Bendito R.A.P. desde el día en que empecé Estaba convencida de que aquí la iba a ser Muy difícil el camino y quise retroceder Me cerraron una parte y las ventanas abriré Y de semana va de fiesta y para ser honesta Me gusta dar el rol siempre en la bicicleta De semana va de fiesta y para ser honesta Me gusta dar el rol siempre en la bicicleta La 472 yo vengo representando Todos me dicen Candy tú ya lo vas logrando Estar en todo local salido de Guanajuato Todo a mi corta edad apenas son 11 años Regresa de nuevo otra vez aquí en el juego Yo soy esa Candy siempre escupiendo fuego Los pies en el suelo bien firmes como el concreto Mi padre me dijo que a la mierda se ve el ego Sigo pa' delante nada va a pararme Muchos lo intentaron y no lograron frenarme Desde bien morrita y con amor al arte Voy bien respaldada por mi jefe el peluzarte Si yo te contara lo que yo he vivido Juro por mi madre que quedaría sorprendido He visto muchas palomas que dejan del nido Tengo mis bocinas en la casa haciendo ruido Pa' los que pensaron que estaba en el olvido Ya llegó la Candy por la calle haciendo ruido Pa' los que pensaron que estaba en el olvido Ya llegó la Candy por la calle haciendo ruido Regresa de nuevo otra vez aquí en el juego Yo soy esa Candy siempre escupiendo fuego Los pies en el suelo bien firmes como el concreto Mi padre me dijo que a la mierda se ve el ego Regresa de nuevo otra vez aquí en el juego Yo soy esa Candy siempre escupiendo fuego Los pies en el suelo bien firmes como el concreto Mi padre me dijo que a la mierda se ve lego Traigo mi lírica puesta para la gente que está escuchando Yo no me dejo de nadie, ni mucho menos si están hablando En la cabina le meto, gracias a Dios porque estoy rimando En unos años nos vemos, ya Guanajuato representa a mí De semana va de fiesta y para ser honesta Me gusta dar el rol siempre en la bicicleta De semana va de fiesta y para ser honesta Me gusta dar el rol siempre en la bicicleta Ya sabes quien llegó, el vacante de Guanajuato Guanajuato